Zelensky promete venganza tras el mortal ataque de Chernyiv. Ataques con drones ucranianos en Moscú, Kursk y Rostov. Un día después del letal ataque ruso sobre la ciudad de Chernyiv, que dejó siete muertos y casi 150 heridos, Volodymyr Zelensky prometió una dura respuesta por parte de sus tropas. Estoy seguro de que nuestros soldados responderán a Rusia por este ataque terrorista. Respondan de forma palpable, afirmó el presidente ucraniano antes de viajar a Países Bajos en busca de nuevos apoyos a la defensa de su país y concretamente para el entrenamiento de pilotos ucranianos con los cazas F-16. Durante esta madrugada, Rusia ha denunciado varios ataques ucranianos con drones. Uno impactó en una estación de tren de la ciudad de Kursk, dejando al menos cinco personas heridas. Además, el Ministerio de Defensa informó de que sus defensas aéreas interceptaron un drone ucraniano que volaba hacia Moscú a primera hora del domingo. La agencia TASS informó que los aeropuertos moscovitas Domodedovo y Pnukovo fueron cerrados durante unas horas. También se registró un ataque en Rostov, cerca de la frontera con Ucrania. Ucrania lanza aluvión de drones en represalia por el brutal ataque ruso del sábado. Ucrania lanzó este domingo un ataque con drones contra varios puntos de la retaguardia rusa, incluido Moscú, en represalia contra el bombardeo enemigo la víspera contra un teatro de la ciudad norteña de Cherniv donde murieron siete civiles y casi 150 resultaron heridos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había adelantado anoche que su ejército respondería como se merece a un ataque con misiles que tachó de atentado terrorista. Zelensky se acordó en especial de una de las víctimas mortales, Sofía. Una niña de seis años que se ha convertido en símbolo de la brutalidad de los bombardeos enemigos. En el marco de su visita a los Países Bajos, cifró en más de 10.000 los misiles y drones lanzados por el ejército ruso contra territorio ucraniano desde el inicio de la campaña militar el 24 de febrero de 2022. El primer ministro interino de Países Bajos, Mark Rutte, confirmó este domingo que su país entregará, junto a Dinamarca, cazas F-16 a Ucrania tan pronto como sea posible una vez finalizado el entrenamiento militar de pilotos ucranianos, aunque no especificó cuántos aparatos entregará. En una rueda de prensa en Países Bajos junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Rutte señaló que es crucial que los pilotos sean entrenados y se prepare la infraestructura necesaria para los F-16, por lo que subrayó que estos aviones no ayudarán de inmediato, en la guerra, sino que son parte del compromiso a largo plazo de Países Bajos con Kiev. Y hasta aquí las últimas novedades de la guerra en Ucrania, dale a me gusta al vídeo y no olvides suscribirte para no perderte ninguna noticia.